Señalando seis puntos principales en los que ha trabajado el Instituto Tecnológico de Colima es que Saturnino Castro Reyes ha llevado a cabo la rendición de cuentas 2015 de este plantel ante la presencia del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, además de diferentes delegados federales y secretarios de Estado y la comunidad académica del Tecnológico de Colima, lo que Castro Reyes consideró lo más importante en alumnado que ha subido en su matrícula de 3.300 en las diferentes carreras y esperan que el próximo año lleguen a los 3.500. Los puntos trazados en este informe de rendición de cuentas, el director del plantel comentó que el principal objetivo es fortalecer la calidad de los servicios educativos, en el segundo incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa, como tercero promover la formación integral de los estudiantes y en el cuarto punto impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación, terminando como quinto objetivo consolidar la vinculación con los sectores público, social, privado, además de modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición de cuentas. Constituye una responsabilidad moral que tenemos con la sociedad y de manera destacada una convicción personal de que la rendición de cuentas y la transparencia son parte sustancial de la integridad de un servidor público. Dijo Saturnino Castro Reyes que 39 años de su fundación, el Instituto Tecnológico de Colima ratifica el gran apoyo brindado por Manuel Quintero Quintero, director general del Tecnológico Nacional de México, que junto con el valioso respaldo del gobierno estatal impulsarán significativamente su desarrollo. El gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, en su participación valoró los objetivos y estrategias y sobre todo los avances de los indicadores planteados en la innovación y desarrollo del Tecnológico de Colima. Las competencias de los egresados de este instituto son un basamento determinante de transformación social y del sector productivo. Afrontar con éxito los retos de la nueva economía implica contar con el apoyo de instituciones de educación superior como este instituto a fin de superar rezagos y lograr el posicionamiento internacional de nuestro estado y de México. Esta encomienda la ha sabido cumplir el Instituto Tecnológico de Colima. Para 11 Noticias, Carla Gabriela Gómez Torres.